¡Hola! ¡Acajado! ¡Hola! 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 ¡indo! ¡vos! ¡Hola! ¡mail puedo buscarlo! Tú, tú, tú. Señor Jodoquero, pero vengo a solicitarte a que me vendas tu producto junto. La cumbia de color, la cumbia de color. La cumbia de color, la cumbia de color. No quiero, vengo a ser, no quiero, tampoco quiero. Solo quiero, jovencito, una rocola con hijo. La cumbia de color, la cumbia de color. La cumbia de color, la cumbia de color. No quiero, vengo a ser. Chavala, hagan los honores Y bueno, bueno, vamos a pasar la lista A ver, a ver quién está presente Me responden duro, duro Rosero, Ordoñez, Mendieta Mocagata, Quinto Sevilla, Mocagata, Vélez Quito, presente Quito, presente Son grandes Son los justos de la mano Oye, pero yo no creo que solo Quito está presente ¿Está Buenca aquí? ¿Está bajo? ¿No? ¿Buenca parece que no? Bueno, viva el Ecuador Dura Santa coincidencia, mamá Estadito sin que te rade Y la santa cachucha, chucha El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador No quiero Llego a suerte No quiero Tampoco quiero Vexico Solo Quiero Vexico Una ruta volador Los mil ¡Vexico! ¡V Myers ¡Vamos!